Gracias a la metodología Switch, Play and Discover, única de Lobos Academy, tu hijo tendrá la oportunidad de potenciar sus destrezas, explorar el mundo, descubrir nuevos conocimientos y construir su propio aprendizaje, en cuatro ambientes especialmente diseñados para cada asignatura, dentro de un entorno 100% inglés. ¡It's now or never!